Si hay tres películas a la vez, o si ir a la plática de Ripstein, ¿cómo está en ese sentido su, vamos a llamarle, olfato periodístico? Para agarrar lo que ustedes saben que más les va a convenir, o depende del medio para el que estén escribiendo, o hablando, ¿cómo determina en qué cubrir en qué momento? ¿Qué cubrir? Bueno, a veces es más fácil, porque hay menos programación, menos actividades, entonces da tiempo a comer. En otros festivales, y hay categoría A, Venecia, Toronto, Canes, no da tiempo a comer. Literalmente no da tiempo a comer. O sea, pasas por un mercado del cine y de repente ves que en el stand de India dan un volumen. Te lo coges, te lo comes y dices, mira, esta es mi comida. Yo a veces no he comido, en Canes. Entonces, ¿qué elegir? También eliges, dices, quiero entrevistar a Ricardo Oca, a Miser Rancó, y no te dan la entrevista. Ya te han estropeado todo el plan. O al revés, o te dicen, oye, la entrevista que tenías a las 10 te la damos a las 11, y tenías planificadas dos películas. Yo, y esto es personalmente, voy a ser breve, priorizo mil veces a las personas. Es decir, si me sale una entrevista con alguien, y aunque sea un productor pequeñito de la India, que no me interesa, porque para mis medios en Latinoamérica, que publico en Colombia, Chile, Paraguay, Perú y aquí en México no hay. Si hay alguien de esas nacionalidades o alguien que me interesa por algún motivo, priorizo siempre a una película. ¿Por qué? Porque la película al final la podré ver en un futuro, o en otro festival, o como Mario, que luego a lo mejor lo cuenta, él es el académico de los voting blogs, y yo soy, yo voto. Entonces, también podemos ver las películas online en un futuro, o pedimos en link. Entonces, las películas son muy importantes, lo básico de un festival, pero para mí, si tengo que elegir entre una película o una persona o una entrevista, siempre va a ser la entrevista a la persona. Y a veces, pues, tienes pensado hacer diez críticas y te salen dos. Me ha pasado con la Guadalajara, yo iba con expectativas, al final hice dos críticas, cuando yo me considero crítico. Pero es que había tanta gente interesante que, pues, priorice. ¿Y la fiesta? La fiesta, la fiesta, los he comentado aquí a unos compañeros, en Canes hay mucha fiesta. Y en Venece, en Toro, en Guadalajara también, y en Guadalajara. Yo estoy una hora ya para socializar y cenar. Porque es que no da tiempo ni a cenar. Es que en algunos festivales sí, aquí es más bajado y tanto, en Canes, los cócteles son para cenar y hablar con alguien ya. Pero, literalmente, es para alimentarse. Es que no da tiempo ni a ir al supermercado y volver. Es que pierdes media hora, que en media hora puedes entrevistar a una persona o algo. Entonces, yo priorizo a las personas antes que el cine y que las películas. Canes es un festival que, si vienes con el Universal, pues te ponen la bombeta roja. O sea, y cenar, y cenar ese primer día con David Jumont, que es el director de la festival de cine. O sea, los cócetes que lo hace, pero es Celsior, y cenar el primer día con el director del festival. Pero es verdad que es muy, muy, muy complicado que te acrime. Es muy complicado, porque todo el mundo quiere. No sé si hay prensa, creo que hay 5.000 atigados. Bueno, yo estoy haciendo una tontería. Pero es hipercomplicado. Por lo tanto, tiene que tener un criterio. Y el criterio, Canes, por toda la experiencia que yo tengo, no es mucha, como 5 o 6 años que voy, es que si trabajas por un medio escrito, aunque sea el periódico de, yo qué sé, un pueblo de por aquí, de... de Salamanca. El alambre de Salamanca, yo qué sé. Pues, lo tienen, le da muchísimo valor. Entonces, si, por ejemplo, que si eres un youtuber, o sea, lo valoran así. Tú trabajas para un medio escrito, a más pequeñito, te lo valoran más. Y eso es importante, porque valoran a los críticos, valoran a la empresa escrita. Pero, el patrocinador, o uno de los patrocinadores de Canes es TikTok. Entonces, Canes son inteligentes. Intentan combinar. ¿Saben que el futuro es eso? No el futuro, sino que se va a combinar. Alguien que, a lo mejor, hace un TikTok de un minuto y enseña Canes a 5 millones de personas, puede ser igual de valido que alguien que escribe para un periódico pequeñito en... 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 en un pueblo. Entonces, creo que los festivales deberían de valorar los dos. No creo que hay que eliminar a los tiktokeros, o a los youtuberos, sino que habría que tener un... un medio propio, que no se puede eliminar ya no de la altura. Pero bueno, Canes creo que lo hace bien. Y... imagino que el resto de los festivales, no sé si lo hacen a veces bien, a veces mal. Es verdad que a las fiestas solen invitar a los tiktokers, a los influencers. Y a la fiesta no solen invitarlos en algunos sitios como San Sebastián, que, por ejemplo, como si era Coco Chenet, o Cartier, o a hacer fiestas, invitaban a los influencers y no a la fiesta, pero bueno. En el pueblo de los festivales, Guadalajara, ya estamos aquí en el BIF, en Guanajuato. Y como decía Mario, es una forma de poder exportar algo local que para vosotros. Hablamos hablado de Fernando Ente. Es en España, preguntas a Fernando Ente, nadie lo conoce. Preguntas en Francia, a quién es, nadie lo conoce. Ayer, Arturo Riste. Sí, vale, es Arturo Riste. Pero ojo, hay muchos españoles que no conocen a Arturo Riste. Y el que yo esté aquí, a lo mejor, puede provocar, lo que decía Mario, es sacar algo local o llevarlo a Europa. Entonces, para mí, personalmente, es un beneficio increíble, porque aprendo un montón, no solamente del cine que se puede ver aquí, que no se puede ver en otro sitio, los cortometrajes que hay aquí, que pasáis, imposible, literalmente, de verlos en otros sitios. Y luego también, los compañeros, también. Porque en algún festival no solamente hay películas, que sí, no solamente ir de fiesta, que sí, no es solamente conocer una ciudad bellísima como San Miguel de Allende, todo eso es un festival. Luego también es conocer a los compañeros, en ese caso a los compañeros de prensa, que luego se crean unos vínculos muy interesantes. Porque ya cada vez que voy al festival de Canes, o a Venecia, un mes antes, mando mensajes, oye, vas a ir y decir, ah, bueno, pues entonces no vemos en tal sitio. Y eso también crea una pequeña familia. También es importante, porque si vuestro, como se llama el trabajo, que sigue a un festival de cine, no os gusta, va a estar en el trabajo. O sea, hay que poner pasión, o sea, es una definición. Y esa pasión se lleva, se lleva bien gracias a que os guste lo que hacéis. Y eso, el que os guste lo que hacéis es, ver buenas películas, y que haya buen ambiente elaborado. Entonces eso es lo que yo me llevo desde los festivales de cine de México. No solamente las películas son pequeñas perlas que no se conocen en Europa y que pueda yo hablar de ellas. Por ejemplo, una pequeña perla que se me viene a la cabeza no nos moverá. Es una maravilla. Y eso se debería de fomentar más en Europa para que descubran lo que se hace aquí. Entonces, bueno, por ahora mismo estoy alucinando por lo que acabo de escuchar del festival de Guanajuato, que sí se ven películas en el cementerio. Un panteón. Bueno, para mí eso son cosas que dices, bueno, ¿cuál en el futuro? Yo que vivo en Toulouse, también se hace un festival de cine de latino, a lo mejor un día esa idea que se hace aquí en Guanajuato se exporta, porque yo lo comento con la gente que lo organiza y se llega a hacer lo mismo en Francia. Entonces, es una forma de retroalimentaje. Y para mí es una experiencia en todos los sentidos fantástica el hecho de viajar a festivales. ¿Venga, el sitio? Bueno, voy a hacer rápido y resumiendo. Uno de los medios que te publico es la radio en Barcelona. Entonces, ahí intento, un poco, no sé quién lo decía, si era Mario, que intento que sea, en ese sentido, alguien de España. Si no es alguien de España, alguien de Hispanoamérica. Y si no, pues alguien famoso. Pues sí, y he entrevistado a alguien famoso o tengo una noticia sobre alguien famoso. Entonces, en la radio, pues es lo que, porque en la radio es muy complicada. Porque no puedo decir que lo que quieras. Tienes diez minutos en un programa de dos horas una vez a la semana. Entonces, diez minutos tienes que ser rápido. Luego hay otro medio en España, publico todo. Y en el diario La Nación de Paraguay me publican todo. Porque es un diario... Les gusta todo. Y luego, en Colombia, en las dos orillas, tiene que haber algo común a Colombia. Si no, es muy complicado. Entonces, intento buscarme, pues sí, el ayudante de fotografía, su cuñada, es de Colombia. Bueno, pues ya tengo ahí una forma de hablar sobre Colombia para que publiquen en Colombia. Cuando la tipe Jalisco, intento que sea de Jalisco, y si no que sea mexicano, en Cannes, pues me suelen publicar cosas de mexicanos. Y en Perú, también lo mismo, intento que sea alguien de Perú. El problema de Perú es que en Poquitos, mucha calidad, tiene peruano por cierto. Pero en Poquitos, entonces intento que sea alguien de Perú, y si no, pues una película latina importante y también lo publica. Entonces, intento que se centrarme en eso. Pero a mí, mi pasión, aparte del cine latino, que es lo que yo me centro, es el cine escandinavo. El cine hecho en Norueva, en Islandia, en Finlandia, eso es increíble, en Dinamarca. O sea, es el cine, si lo conocéis, genial, y si no lo conocéis, intentad conocerlo, porque es un cine que te explota la cabeza. No sé si habéis visto El Triángulo de la Tristeza, la segunda vez que ganaba la Palma de Oro, Rubén, que es de Suecia. Son películas, entonces yo me centro en eso, latinas, y escandinavas, y luego depende de la nacionalidad, lo mando para otro, excepto en España y en Paraguay, que hay que publicar todo.